Desde su trono él nos ve Y nadie a él lo puede ver Sentado en gloria y poder Y ante él, ¿quién se atreve a estar de pie? Como trueno es su voz La tierra ante el templo Galaxias en su mano está La creación Todo debe a su poder Él es el león que ruge Él no tiene oposición Los argumentos cesan Y todos dirán Dios santo es Jesús reina con poder Dios santo es Y todos lo verán Toda boca le dirá Dios santo es Sus ojos como fuego son Traspasa toda intención Como dudar de su hablar La humanidad La humanidad Descubierta ante él Él es el león que ruge Él no tiene oposición Él es el león que ruge Él no tiene oposición 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 Como emoción, como roble firme es, debilidad como polmelones. Como emoción, como roble firme es, debilidad como polmelones. Dios santo es, y todos lo verán, toda boca le dirán, Dios santo es, Dios santo es, Dios santo es. Dios santo es.